1, 2, 1 Espera hijo de puta que lo mande con tu mami Porque se siente una verga y soy picada y llama papi Yo voy bien tranquilo sobre ese macerati Tengo la soda y el estéreo, macerati Ni los esquiles no los vi Este tiro más tinta que Killer B Si yo lo vi, ey, vengo que te planto Porque aquí ya no te alcanza Más a solamente elevado el level de esa panza La panza no te alcanza Porque la verdad de este rapero sabes te digo Venga y que tranza Ey, que la verdad de este rapero es un pancho Porque la verdad es la panza y vengo en un sancho Ey, te es sancho pero no importa Cervantes Vengo sin la rima, tú la observaste Pero voy galope porque nunca vas a tope Porque yo soy Cervantes escribiendo a Don Quijote Ah, ¿acaso no notaste Que al parecer es una nueva chill Decir observaste Y la verdad de ves que que cretino No es como un sancho gigante cual molino Ey, no me importa porque tú me mientes Digo, porque soy una serpiente Mira mi hermano porque esto sí es escribe Mira pero yo te mato porque soy escribe Y este rapper no me va a joder Mira como seguro clato lo voy a vencer Es como un cuento claro que es un cascabel Y este es como una serpiente corta el cascabel Ey, ey, ey que me dice pero tú no bebes Yo soy la cascabel para este bebé Ey, mira hermano porque yo te acomodo este modo Es un bebé porque se le gritan todo Tiempo Tiempo Mira que te gano porque yo siempre no Porque yo tengo el level yo lo elevo Ey, ¿qué te pasa hermano? Al parecer en este ruedo Tú eres Terminator Y eso no es un juego Muchas películas de Hazard Pero ya no hay nada nuevo Te dejo en shock Mira como dejo que se vende y pesa rapidito Y toda la gente dice don't stop Oye, hijo de tu puta me la verdad Hijo de perra me llevo a bronce esta macricor Este hijo de puta madre le digo Tres de ese doce a este puto maricón Es el trece doce No lo entiendes once Porque este es un Robocop Yo te robo como Robocop Pero no me importa Dice cloc, cloc, cloc Mira mi hermano porque te acomodo Después de esto te saco la clock Ey, ¿qué te pasa hermano? Tú estás muy lento Terminator no te vuelves Y regresando en el tiempo No puedes hijo de puta Sabes que lo pongo hasta crazy Este hijo de tu puta madre Se va directo en el mailing Este hijo de perra Sabes que siempre yo lo hago Ey, sí Es Terminator Y hasta la vista Wow, qué nueva No la había escuchado ¿Qué pasó robot? Estás desactualizado Mi hermano ¿Qué pasa? ¿Qué te frena? Lo siento Terminator Al parecer te pesan las cadenas Mira como lo mato Este lo mato Mira como seguro Claro que lo rompo en el formato Y trato Dejo de ti hijo de puta Porque la verdad Si me pongo a rapear seguro Que es un desacato Esto ya está actualizado Y se lo explico en novato Necesita un procesador Y le pongo un 24 24 Me dice novato ¿Tú ganas? No Vato Mira que te gano Porque sos así No te hagas el cielo No Vato Mira Después de esto No tienes el consuelo No soy novato Terminator Novato Tocar el cielo No va a tocar el cielo Mira como seguro Que sabes que lo rompo Hijo de puta Porque tengo disciplina Porque la verdad Hijo de perro No entiende como casa Se viene y se le saca las rimas ¿Sí? Si Si quieres comparar A los dos Estoy raper No entiendes las rimas Porque quiere poner a Terminator Quien está está rapiendo Sabes cuánta puta robotina Quien 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 Se lo merecen Aplausos Aplausos Señores Se lo merecen Por el pase a Semi En frente de los jueces A la cuenta de 3 2 1 Se la lleva A casa 1 3 4 4